¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy voy a preparar unas costillas de cerdo a la barbecue, para lo cual he adquirido estas 10 libras de costilla, que obviamente son el ingrediente principal de esta receta. Antes que nada retiramos esta membrana que no nos aporte en nada el sabor. Lo siguiente que haré es cortarla en un tamaño adecuado para que sea más fácil meterlas al horno. Les comento que es la primera vez que voy a preparar esta receta, así que si llegaste hasta aquí y eres un aficionado a la cocina como yo, no esperes ver a todo un chef aquí presente. Simplemente te quiero demostrar que es sencilla esta preparación, ya que la puedes hacer con pocos ingredientes y disfrutarla con toda tu familia. Bueno, aquí voy a retirar el exceso de grasa, tratando de dejar la carne con un mínimo de grasa posible. Yo sé que también las puedes adquirir a las costillas ya listas, pero en mi caso las compré así porque necesito esta grasa para otra preparación que voy a hacer. Como pueden ver tampoco es que tiene demasiada grasa, pero es necesario retirarla. Aproximadamente me quedaron unas 3 libras de grasa, la cual como les dije no la pienso desaprovechar. Considero que es algo fácil realizar esta receta. Ustedes saben que la mayor parte del tiempo uno solo ve los videos y se queda con las ganas y nunca los prepara. Y por este motivo te animo a que prepares tus propias recetas. Como pueden ver quedaron bastante bien las costillas. Lo siguiente es la sazón. Lo que voy a utilizar simplemente son estos 3 elementos que vemos aquí, como es la salsa inglesa. Acá tenemos este sazonador que adquirí en el súper. Sus ingredientes principales son la sal en grano, ajo en polvo y especias. Acá también tenemos la salsa barbecue. La compré de esta manera, no tengo el conocimiento necesario para hacer una casera. Tal vez a futuro lo haga, pero por el momento esto es lo que tengo y con esto voy a hacer. Para aplicar los condimentos empezamos por la salsa inglesa. Esta realmente no aporta mucho sabor, según tengo entendido, pero es más para que se adhieran los condimentos que voy a aplicar luego. Aquí como pueden ver estoy aplicando por todas las costillas. Un poco nada más, no me quiero exagerar. Realmente a mí el condimento en exceso no me agrada. Eso tienes que hacerlo a tu gusto, pues obviamente si es que a ti te agrada bien condimentado, hazlo así. Si deseas picante también igualmente, ponle el picante que desees, el ají, el chile, como quieras llamarle. Aquí este sazonador realmente es bastante fuerte. Ya lo probé con otras carnes y realmente sí da bastante sabor. Por tal motivo no le voy a poner mucho. De todas formas como pienso hornearla en dos tiempos, si veo que le hace falta un poco de sabor, pues le pondré un poco más. Y bueno amigos, si has llegado hasta esta parte del video, te voy a pedir que me ayudes con un like y te suscribes a mi canal. Subo contenido variado de todo un poco, que tal vez te sirva o te ayude en alguna actividad o trabajo que vayas a realizar. Bueno amigos, este es todo el condimento que pienso ponerles. Considero que es más que suficiente. Luego de esto lo pongo aquí en la bandeja. Realmente es un molde para hacer torta, pero esto es lo que tengo por el momento. A futuro adquiriré algo adecuado para este tipo de preparación. Los ponemos todo perfectamente acomodado. Luego de esto lo voy a tapar. También tengo este molde, esta tapa de aquí es para las pizzas. Pero ya saben que hay que darse modos. Aquí al horno, 200 grados precalentado. Una hora 30. Y la sacamos. Vamos a ver que tal van. Les comento amigos, que ya se empieza a percibir un delicioso aroma de las costillas hornadas. Ya dan ganas de darle un mordisco ahí, pero todavía faltan. Lo siguiente que vamos a hacer es envolverlas en papel aluminio. Especialmente deben ser dos capas para que cubra bien las costillas. En mi caso lo estoy haciendo de esta manera. Con la finalidad de que no haya algún tipo de derrame. Ya que así como están envueltas en papel aluminio, las vamos a poner en el horno. Aquí ya estoy terminando de envolver. Como ven, me salieron cinco porciones. Luego de esto, al horno siempre ha permanecido prendido. 200 grados. Y esto lo vamos a dejar por el lapso de una hora. Aquí ven, ya están las costillas ahí adentro. Vamos a esperar una hora más. Yo sé que el tiempo demora cuando uno está haciendo este tipo de preparación. Pero, como ven, ya pasó la hora. Ahorita vamos a sacarlas. Como ven, abajo está la bandeja. Yo puse ahí un poco de agua para que no se sequen mucho las costillas. Permanezca humedad adentro. Aquí vamos a ver, vamos a revisar qué tal están. Vamos a ver. Vamos abriendo poco a poco el aluminio ahí. Como ven, ya prácticamente están hornadas. Han pasado dos horas y media desde que las pusimos al horno. Aquí ven, ya están las costillas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la salsa barbecue. La ponemos en una bandejita aquí, en la salsa barbecue, para que se nos haga más fácil aplicarle. Yo me estoy ayudando con esta brochita que ven aquí. Y mi intención no es ponerles mucho tampoco. Vamos a ver qué tal sale con esta salsa barbecue. Por eso no voy a aplicarle todo el envase que tiene la salsa. Aquí ven, poco a poco le vamos poniendo ahí. Tratando de que se embarre solo por la parte de arriba le voy a poner. Y este es el resultado. Una vez que ya hemos puesto toda la salsa barbecue, hemos abierto ahí el papel aluminio. Y esta es la forma en la que vamos nuevamente a ingresarlas al horno. Yo, en mi caso, las voy a dejar media hora más. Así mismo, con la misma temperatura, 200 grados. Porque mi intención es de que queden bien suaves las costillas. No quiero que queden duras, que queden... Entonces aquí ya las hemos retirado. Como ven, la carne está suave. Ahí quedó el hueso, inclusive. Como ven, se ve bastante jugosa. Se ven bastante bien las costillas. Aquí ya estoy haciendo poco a poco las presas, los pedazos. Como ven, ya prácticamente tenemos nuestras costillas a la barbecue. Bueno amigos, como pueden ver, ya están las costillas a la barbecue. No me resultó muy difícil. Los ingredientes fueron sencillos. Compré simplemente en el supermercado una salsa barbecue, con la cual la preparé. Y el resto ya pudieron ver los condimentos. La textura se ve bastante bien. Está jugosa la carne. Tal como yo la quería. Así que vamos a ver qué tal sabe. Sabe bastante bien. Los condimentos están a la perfección. Como ven, la carne incluso no tiene ningún problema en salir del hueso. Vean. Se siente rica, se siente sabrosa. Ustedes saben que el cerdo igualmente, sin mucho condimento también, da bastante sabor. Bueno amigos, me despido de ustedes. Ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!